Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar Gutiérrez. Quiero contarles mi experiencia durante mi embarazo con la doctora Mónica Ruiz. Yo les quiero empezar a contar que conocí a la doctora Mónica Ruiz porque me la referenciaron en la clínica Colombia, donde nació mi hija. Allí empecé a asistir a los controles con ella y algo que me llamó mucho la atención fue el interés y la preocupación en particular que tiene ella con cada caso. Mi caso era un caso particular dado que tengo ya una nena de 6 años con la que tuve una experiencia un poco complicada porque ella me nació antes de tiempo. No tuve ese acompañamiento que tuve con la doctora Mónica y gracias a ese acompañamiento que ella me dio, tengo mi segunda bebé que tiene 3 meses y nació a término afortunadamente. Hola, esta es mi preciosa hija Gaby, tiene 3 meses. Gracias a que tuve el acompañamiento de la doctora Mónica y seguí paso a paso todas sus instrucciones, pues mi bebé nació bien, gracias a Dios, nació a término y sin ningún tipo de complicación. A pesar de que mi embarazo era de alto riesgo por la prematurez de mi primera hija que les voy a presentar. Ella es mi hija que se llama Ana María Torres, tiene 6 años y pues ella es un milagrito de Dios porque pues ella nació de 26 semanas y precisamente por el acompañamiento que me dio la doctora, logramos la doctora Mónica, logramos que esta princesa llegara en el momento indicado. Bueno, yo empecé a asistir con la doctora Mónica desde mi sexta, no, desde mi octava semana de embarazo. Pues obviamente le conté absolutamente toda mi experiencia inicial con Ana María y pues dado eso ella empezó a determinar los riesgos que podía tener y pues empezó a manejar el embarazo de tal manera que pues todo saliera exitosamente. Tuve pues amenaza de aborto inicialmente, ella pues me medicó de tal manera que pues no tuviéramos ningún tipo de riesgo, tanto la bebé como yo y posteriormente tuve que tener reposo durante casi 4 meses para que pues el tema con Gabrielita fuera sin complicaciones. Pues yo tuve una complicación de service corto, pues Gabrielita se quería venir desde las 27 semanas prácticamente, pero o sea prácticamente estábamos viviendo la misma experiencia que con Ana María, mi primera hija, pero todo fue un éxito porque la doctora pues me mandó pues una serie de medicamentos para controlar ese impase y pues obviamente estar en reposo durante mucho tiempo. Afortunadamente pues todo salió muy bien, el parto fue un parto natural, no tuve necesidad de cesárea ni tampoco tuve complicaciones de tensión alta, todo estaba completamente controlado y pues quiero decirles que mi experiencia fue muy satisfactoria porque la doctora siempre se preocupó tanto por el bienestar de mi bebé como por el bienestar mío, entonces al final todo fue un éxito para las dos y aquí la tengo a mi lado, disfrutando de esta preciosa junto con mi otra hija.